eeeeh ya me tú lo que estás siendo es un cerdo volando No mames wey, van los jabalís arriba de esta madre Guamada, que me gustó ¿Qué onda? Vianda no se aburra, vamos al revés La zona está para el otro lado wey Ya va Déjame turo ¿A quién le vas a dar? Sí, déjame Ah Es que le intentan meter Ya te va Ya lo sé Adiós, perro ¿Yo lo metaste? Sí, vale Es que me subí por arriba para ir para abajo De nada Ah, es una ska Uy, doctor puñalón ¿Has y nada más? Sí